Tailandia tendrá un gobierno de coalición. La candidata a primera ministra, Jin Klu Shinagwatra, ha anunciado su alianza con cuatro partidos menores tras vencer las elecciones legislativas celebradas ayer domingo. Su formación, Pue Atai, consiguió 265 escaños de los 500 que componen el Parlamento tailandés en las elecciones con una participación del 75%. Debutante en política y hermana menor del depuesto Takshin Shinagwatra en el exilio tras el golpe de estado de 2006 y condenado en rebeldía por corrupción, la victoria de Jin Klu Kha abre nuevos interrogantes en la convulsa actualidad política tailandesa. Según esta profesora universitaria, la pregunta sigue siendo que es exactamente lo que el partido Pue Atai está dispuesto a hacer para garantizar que se rindan cuentas por la violencia del año pasado. De momento, el primer ministro en funciones de Tailandia ha presentado hoy su renuncia como líder del partido demócrata y el ejército ha descartado que vaya a intervenir, reconociendo también la victoria de Jin Klu Kha. El Pue Atai asegura que trabajará por la reconciliación después del centenar de muertos y los 1.800 heridos con los que se saldaron las protestas el año pasado de sus simpatizantes, los Camisas Rojas.